En el capítulo anterior, año 1918, Málaga. Señor gobernador, una gran multitud de mujeres se está agolpando en Alameda de Colón. ¿Activamos algún protocolo? Ninguno. ¿No ves que son mujeres? No pueden llegar muy lejos. Tienen que recogerse temprano para organizar la casa y los niños. No tardarán los maridos en venir a recogerlas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que no llego! ¡Ay! 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 ¿Pero dónde vas así, mujer? ¡Ay! ¡Se ha roto, perdona! ¿Es loca o huyete a alguien? ¡Ay! ¡Yo llego tarde a la manifestación! ¡Lo siento! ¡Un momento! ¿Llegas tarde? ¿Y yo? ¡Lo siento, lo siento! ¡De verdad me tengo que ir! ¡Legar el precio del pan! Pues no se hable más. Mañana después de Faina vendré a ayudaros con el almacén. ¡Hasta mañana! Ah, hasta luego. No me digas que no te gusta. Llevas colorado desde que has entrado por la puerta. Terminada la entrevista con el gobernador civil, decidieron trasladarse al ayuntamiento. En nombre de dicha comisión hizo uso de la palabra, con admirable facilidad, Concepción Mesa. Concepción, unas preguntas para el regional. Se dice que han sido alrededor de 2.000 mujeres dentro del local, pero fuera no cabía ni un alfiler. Cuentan que alrededor de 6.000. ¿Están contentas? No estaremos contentas hasta conseguir nuestro cometido. Han venido a hablar con el gobernador. ¿Qué le han expuesto? Lo que hemos debatido en la reunión. Que continuaremos con la lucha hasta lograr una bajada de los precios. Dime, ¿dónde compro, moquerones, si no tengo parpado? ¿Dónde? Tranquila, todo pasará, todo pasará. Mauricio, ¿usted nos va a pagar el pescado al precio que nos portamos? No se hable más. Por mi parte, la reunión ha terminado. Ahora lo han despedido y no sé qué vamos a hacer. No te aflijas, mujer. Pásate mañana a las 10 por los almacenes Álvarez Fonseta. Muchas gracias, señora Carola. Allí estaré. Solo nos resta deciros que no faltéis a una reunión que, para este objeto, celebraremos el domingo día 13 de enero en la calle Beatas, número 17, a las 8 de la noche. He quedado con una señora, Juan Manuel. Tal vez me dé trabajo. ¡Mentira! ¡Vas con tu amiguita, la vecina loca! Es labor de los que tenemos ayudar a los desfavorecidos que cada vez son más. Que ningún niño de los barrios más humildes pase más necesidad que la oportuna del momento que atravesamos. ¡Habla de nosotras! ¡Hemos conseguido que la prensa hable de las mujeres! Con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y Acompaña, Catering para Colectividades, Color Comunitaria presenta... La Revuelta de las Faeneras. Capítulo 2. Estación de ferrocarril de Málaga. ¡Alto! ¡Alto! ¡Quieto! ¡El pescado no sale hoy de aquí! ¿Y a toquén me lo vais a pedir? ¿Eh? Nosotras. Así que nos vais el pescado y ayudáis a que vuestros vecinos no pasen hambre. Las pulmonías que tiene que escuchar uno por la mañana. Quitad de ahí, hombre. Quitad de aquí o... o verás. ¿O qué? ¡Vamos, Pepe! ¡Que esta mujer está luchando por el pueblo! Diré que nos habéis atracado. Diga usted lo que quiera. ¡Vamos, muchacha! ¡Cargar el carro de pescado! ¡Ánimo, mujer! ¡El pescado de Málaga primero para los malagueños! ¡Pepe, vamos a ayudar a cargar! Yo no me he ayudado, ¿eh? A mí me deja. Nadie se entere que os he echado una mano, ¿eh? ¡En este carro es la sardina! ¡En ese otro los boquerones y el bacalao! ¡Ea! ¡Ya está todo cargado! ¡Venga! ¡Arre! 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 ¡Suerte! ¡Málaga está con vosotras! ¡Venga! Poco después. Mercado Municipal. ¡Boquerones frescos! ¡Sardinas! ¡Bacalao! ¡Boquerones, niñas! ¿No queréis ir? ¡Sardinas! ¡Bacalao! ¿A cómo están las sardinas? A lo que se debería 40 céntimos. ¡Hola ahí las mujeres de mi barrio! ¡Vamos un kilo de cada y medio para mi hermana! ¡Niña! ¡Yo quiero bacalao! ¡Que en mi casa ya no son lo que es! ¡Hija, por Dios! ¡Mira! ¡Escúchame! ¡Qué buena pinta tiene, hija! ¡Me vas a poner cuartimita de bacalao! ¡Uy, pero si son vitorianos! ¡No ve! ¡No ve que es harta si son plata! Casa de Paquita. Juan Manuel, déjame salir. Aunque sea para buscar algo que darle de comida a los críos. Por el amor de Dios, no hagas que pasen hambre. Que te lo traiga tu amiguita, la liberás. Te juro que no voy a ir a la manifestación. Te lo juro por nuestro hijo, que eso es lo que más quiero en el mundo. Olvídate de salir hasta que toda esta historia de las mujeres haya terminado. ¡Mamá! ¡Tengo hambre! Juanillo, en la mesa hay un poco de pan. Repártelo entre tus hermanas. Paquita, soy yo. Josefina, ¿puedes abrir? No es buen momento. Abre. Te traigo boquerones y sardinas. No podemos pagarlos, Josefina. Te lo envié a mi hermana. Son 80 céntimos todos. Te lo debo aquí y ya te lo pagarás a ella. ¿De dónde ha sacado Rosita el pescado? Lo están vendiendo a las mujeres en el mercado. Ahora las van a vender las papas que han cogido en el muelle heredia. Voy antes de que se termine. Deja el pescado en la ventana y acuérdate de traer papá para mis niños. Quédate tranquila. En un rato vuelvo. Dios os bendiga a las dos. Vuestros padres estarán muy orgullosos de vosotras. Unas horas más tarde. Mercado Municipal. ¡Viva las mujeres de Málaga! ¡Viva! ¡Viva las mujeres del Perche! ¡Viva! ¡Viva las mujeres de la Trinidad! ¡Viva! ¡Viva las mujeres del Furco! ¡Viva! ¡Viva las mujeres con más! ¡Todos que los hable! ¡Viva! 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 ¡Viva qué mala lengua tienes! Buenos días. Soy Arroyo, de la Opera Arroyo y Compañía. Por lo que veo le han dado un buen uso las patatas que me han quitado esta mañana. No nos hemos traído todas las patatas. Hemos dejado las suficientes para los soldados del frente. Lo sé, lo sé. Me gustaría invitarles a un café y que me expliquen qué es lo que está pasando en esta ciudad. Sí, claro. Con mucho gusto. Pero, espere. Antes, tome el dinero de la venta de sus patatas. Nosotras no somos ladronas. Solo queremos que los productos se vendan a un precio razonable. Pues... Tome usted. 112,50 pesetas. A dos pesetas le roba. Vaya, esto... Esto no me lo esperaba. Gracias. Vamos a por ese café. Poco después. Corralón Santa Sofía. Aquí tiene. Su olla bien servida de garbanzos. Por cierto, señora. ¿Sabe usted algo de Paquita? Pues mire usted, señora. Yo no sé de meterme en el asunto de nadie. Pero el marido está un furruñado. Y creo que no la deja salir. Pobre mujer. ¿Puede llevarle usted un recado? A mí es que no me gusta meterme en la vida de... Le voy a poner los garbanzos para la noche. La olla hasta arriba, ¿eh? Hasta arriba. De acuerdo. Espero que no se enteren las vecinas, ¿eh? Ni mis compañeras. Dígale a Paquita que mañana la esperaré toda la mañana en los almacenes. ¿Qué haga por ir a buscarme? Ahora mismo se lo digo. ¡Ay! ¡Qué bien huele los garbanzos! Muchas gracias, buena mujer. Gobierno civil. Que nos dejéis entrar a ver, gobernador. Vaya con el protocolo de los señoritos. Que está reunido con un comité de empresarios. Que no puede atenderle. Señora, ¿no saben lo que es llamar a la puerta? Así, los señores empresarios que están en comandita con usted se enteran también de lo que decimos. ¿Y qué es tan importante que no puede esperar? Las que no pueden esperar son las miles de mujeres que van a salir desde la Meda de Colón en manifestación hasta aquí. Tenemos que acompañarlas. Además es solo una mejilla de tiempo. Aquí tiene el dinero de la venta del pescado. 317,50 pesetas. Háganselo llegar a quien corresponda. No, no, no. Vamos a ver. Paren ahora mismo la manifestación. Entre todos hemos buscado una solución, aunque sea temporal. A ver, ¿qué nos proponen? Vamos a ver. Hemos acordado poner tres comedores de caridad y también bonos de alimento. No ofrecen limosna. No se enteran de que no queremos compasión, sino precios justos y dignos. No, que no falten alimentos en Málaga. 10 céntimos de descuento en el pan, la patata a 2,50 y a 45 céntimos el aceite. ¿Qué más queréis? Eso ya. Es que es imposible hacerlo ahora mismo. Entonces no nos están dando ninguna respuesta. Les prometo esos avances en dos días. ¿Ah, sí? Pues cuando lo veamos, pararemos las manifestaciones. Asómese usted a la ventana para ver las miles de mujeres que van a llegar. Usted tiene muy buenas vistas desde aquí. Alameda de Colón. ¡El pan a cuatro gordas! Compañera, nosotros somos las que tenemos que arreglarlo todo. ¡Abajo la carecilla de la subsistencia! ¡Qué bien te sienta la manifestación! ¿Qué haces aquí? Hombre, por manifestarme. Pero usted... ¿No debería estar trabajando? No, pues como mucha gente de aquí, ¿no? Pero habrá que apoyar las buenas causas. ¡Viva! Gracias. Pero váyase para atrás, que esta manifestación la encabezan las mujeres. De acuerdo, me iré, me iré. Pero no antes de que me digas cuándo podía hablar con tu padre. Mañana le esperamos para cena a las nueve y media. Estupendo. Esta noche no voy a poder dormir, ¿eh? ¿Dónde va? Sigue hablando de usted delante de tus padres. Eso no va a sonar muy convincente. Mañana. Mañana cuando mi padre apruebe nuestro compromiso, le toquearé. Está bien, está bien. Hasta mañana, mi guerrillera. Casa de Rosita. Buenas tardes, familia. Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas, Serán Pati. Que vienes de paseo con la amiguita. ¿Por qué esas caras, padre? Nos han despedido, hija. ¿Despedido? ¿A los dos? Sí, a los dos. Tú sigue jugando a las manifestaciones. Que como te despidan a ti, también no sé qué vamos a comer en esta casa. Felipe, deja a tu hermana. ¿No os dais cuenta de que las mujeres están haciendo lo que los hombres no tenemos valor? Mañana deberíamos de manifestarnos todos. Sí. Unidnos a las mujeres. Yo, yo no voy. Si queréis una manifestación, hacedla como Dios manda, no con una cuadrilla de locas. Yo le acompañaré a la manifestación. Mi familia no va a quedarse sin comer. Gracias, vecino. Es de sabios rectificar. Casa de la familia Álvarez Fonseca. Cariño, tienes que poner los dedos así. Escucha cómo debe sonar. Adelante, estamos ustedes en su casa. Ella es Carola Gross, mi preciosa mujer. Da clases de piano a nuestro hijo. Al gobernador civil y a tu cuñado senador, ya les conoces. Ellos son el gobernador militar, Damaso Berenguer, y Gregorio y Jorge, miembros de la asociación de dependientes. A pesar de ello, son afines a nuestra causa. Encantadas, señores. ¿Puedes dejarnos el salón, cariño? Debemos tratar asuntos importantes. Por supuesto. Vamos por ella. No, 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 por favor. Me encantaría escucharle tocar el piano mientras hablamos. ¿Sería posible? No sé, aliviaría un poco la tensión acumulada hoy. ¿Podrías, Carola? Con mucho gusto. Mañana tomaremos medidas más contundentes que hasta ahora. Echaremos arena en las principales calles para que la guardia a caballo pueda actuar en consecuencia ante lo que se encuentra. Yo sigo manteniendo que hay alguien detrás de esas mujeres. Lo sé, no lo dudo. José, usted como senador, ¿qué noticias tiene? Les he traído los periódicos de Madrid. En concreto, el ABC de estos días. La noticia de la rebelión de las faeneras corre como la pólvora por España. Y está contagiando a las mujeres a muchas ciudades del país. Segovia, Valladolid, Barcelona, Valencia... Son muchas las ciudades en las que las mujeres se han echado a la calle. Sería importante mantener estas noticias en secreto. Si las mujeres malagueñas se enteran de su éxito, lucharán más cada día. Mañana, la ciudad quedará blindada y con guardias por las calles principales. Cerraremos los comercios dejando solo abiertos los de alimentación. Hay que estar preparados. No sabemos quiénes están detrás de todo este movimiento, pero son muy fuertes. Muchas gracias. Gracias. Casa de Paquita. Paquita, Paquita, han sacado la guardia a la calle. Han blindado la ciudad. Ay, Dios mío. Yo voy a salir a luchar por el pan de nuestros hijos. No nos lo van a quitar. Tú no salgas de la casa, Paquita. Juan Manuel, tengo que ir a buscar algo para que coman los niños. No salgas de casa. Es peligroso andar por Málaga. Vale. Les haré unas migas con un resto de pan. Ten mucho cuidado. Lo tendré. Juanillo, ve a buscar a Josefina. Dile que se tiene que quedar a vuestro cuidado, que yo tengo que salir a hacer unos mandados. Te estás coñando muy guapa. ¿Vas a la huelga? No se lo digas a nadie. Ni a padre, ¿entiendes? Voy a ver a una señora que le va a dar un trabajo en un sitio muy bonito. Y si trabaja, ¿quién nos va a cuidar? Con el dinero que voy a ganar, ¿le podremos pagar a Josefina? Fábrica de la Almena. ¡Abran la puerta! ¡Tenemos derecho a entrar! ¡Queremos entrar a nuestros puestos de trabajo! ¡No nos quitan el pan! ¡Y ahora el trabajo! ¡Abran la puerta! ¡Queremos trabajar! ¡Abran la puerta! 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 Almacenes Álvarez Fonseca. Es aquí. Pero está cerrado. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Buenos días, Paquita. No me he olvidado de ti. Hoy está todo cerrado, pero he venido. Muchas gracias, señora Carola. Vamos por la puerta de los empleados. Está aquí, a la vuelta de la esquina. Por cierto, ¿qué edades tienen tus hijos? Juanillo tiene siete, Rafa es cinco, Paquito cuatro y Encarnita dos. Yo tengo seis. Seis hijos. Aunque los míos ya están más grandes. Entra. Entra por aquí. Con su permiso. He metido en estas maletas toda la ropa de mis hijos. La guardaba por si tenía más, pero espero que Dios deje de mandarme niños. Hay ropita de todas las tallas, algunas con bordados y puntillas de gran calidad. ¿Esta era su ayuda? Eh, vaya. ¿No te gusta? Sí, la ropa es muy bonita. ¿Pero? Pero no puedo aceptarla. No quiero aceptar la caridad de usted. Yo pensaba que me ofrecería un trabajo de bordadora en los almacenes. Vaya. Yo pensé que te gustaría. Ustedes con las obras de caridad lo quieren arreglar todo. ¿No piensan que los pobres también tenemos dignidad? Lo que más nos gustaría sería poder comprar la ropa de nuestro hijo. Y solo Dios sabe cuánto odio ese ese rancho que ofrecen en el corralón y en los comedores sociales. Solo Dios sabe cuánto necesito hacer la comida de mis hijos, comprar en el mercado y no depender de la compasión de ningún señorito rico para lavar su conciencia. Quédese con la ropa. Yo era la manifestación. A ver si conseguimos que los obreros de los hartos hornos vuelvan a sus puestos de trabajo y que los precios bajen. Buenos días, señora. Pero, Paquita. Carías, limones, la vida igual. ¡Perdéis el tiempo! Venga, esta lucha es de todas las mujeres. No te quejes en casa. Que no, que no voy. Que no vaya a mi casa. Maldita sea tu casta. No pasarás hambre toda tu joya, vida. ¡Epa! Voy a subir a hablar con el gobernador. Yo voy contigo. Pensión de Francisco. Pero bueno, Francisquito, se ha sacado tus mejores galas. ¿Has visto, Ricardo? ¿Dónde vas? Primero voy a la manifestación. Después hacen a casa de Rosita. Que voy a pedir consentimiento a su padre para hacernos novio. ¿En serio crees atarte tan joven? ¿Estás seguro del paso que vas a dar? No he estado tan seguro de nada en mi vida. Pues si es así, yo te acompaño a la manifestación. Todas las mozas de la ciudad están allí. ¿De verdad que solo vas a la manifestación por eso? Claro. ¿Por qué si no? Bueno, venga, sí. Voy porque esta ciudad se va a la mierda. Sí. Plaza de la aduana. Señora Carola, no puedo avanzar más. La manifestación ha bloqueado la calle. Daremos la vuelta. ¿Paquita? ¿Cómo dice, señora? La mujer que está hablando en aquel balcón es Paquita. Voy a ir más cerca para escucharla. Pero, señora, es peligroso dejarle a usted en estas calles. No se preocupe. Ahora mismo no soy la única mujer ni en esta manifestación ni en otras del país. Con todo mi respeto y por la confianza que nos tenemos ya de tantos años, yo me atrevo a preguntarle. Señora Carola, ¿a usted qué se la perdió aquí? Nada. Más bien lo he encontrado. Mi disculpa. Usted no necesita estas compañías. Soy mujer de Málaga, como todas ellas. No es una lucha de ricos o pobres. Es una lucha por una vida justa. ¿Acaso no es eso lo que todos merecemos? ¿Usted es la señora? Yo estaré esperándola un poco más atrás. Tenga usted cuidado. Por ahí vienen más mujeres. Qué barbaridad. En mi vida he visto tanta gente. También llegan los obreros de los altos hornos. Aquí se va a formar una buena. Juan Manuel, ¿aquí ya no es tu mujer? Es Paquita. ¿Pero qué hace? Sujeta a tu mujer que se está juntando mucho con mi hermana y se te va a ir de las manos. Pero no lo vamos a hacer. ¿Escuchas, Felipe? Qué bien habla mi Paquita. No volverán a pasar hambre. Ella debería estar cuidando de tu hijo, Juan Manuel. Eso es lo que está haciendo. Y mejor que nadie. Cuidando de nuestros hijos. No, hasta que se comprometan a bajar los precios. Muy bien, muy bien, Ticho. Hasta que dejo que falta afuera. Comida que hace falta en Málaga. Muy bien. Gobierno civil. Señor gobernador, es otro grupo de mujeres. Solicitan hablar con usted. Están afuera. Mira, por hoy he tenido suficientes mujeres. Que se marchen. No, se niegan hasta que les escuchen. Ah, con que sí, ¿eh? Pues diles que se van a comprar todo lo que se ha podrido por no exportar. No quiero ver a nadie más hoy. Y por favor, cierras ya todos los balcones y ventanas. No quiero escuchar esos horribles gritos que no me dejan ni pensar. Pero la protesta no es solo de mujeres esta vez. Se han unido los hombres de los altos hornos. Y quieren mantener una reunión con usted. Hazlos pasar. Pero solo a ellos. Que no entre ni una sola mujer. Ah, y ordena que se separen ya las manifestaciones. De acuerdo. Manifestación Ten cuidado, guerrillera. Esta noche será oficialmente mi novia. ¿Otra vez aquí, Francisco? Bueno, pues como tú protestamos por una buena causa, ¿no? Si no fuera así no estaría aquí. El domingo en nuestra primera salida por el parque tengo un regalito para ti. ¿Un regalo? Sí, pero no te puedo decir nada más. Tendrás que esperar el domingo. Esperaré. Pero váyase para atrás que no me vean a hablar con usted. Bueno, me voy solo porque mañana ya no tendremos que escondernos, ¿eh? Te veo a la noche, guerrillera. Vale. ¡Fuera, mujeres! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Disuelvan la manifestación! Vamos, mujeres. ¡No echan de aquí para dejar al hombre! ¡Nos vamos a Moyeredia! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Sin tocar! Poco después... Tenemos que presionar al gobernador. ¡No está haciendo nada! No solo Málaga, la revolución de las faeneras es extendido por toda España. Los políticos observan y dejan pasar los días. Antonio, necesito pedirte un favor para una amiga. Por tu cara... Dudo de que sea fácil. Pero dime, si está en mi mano. Hoy he estado en la manifestación con las mujeres. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? Eres una señora. Tienes un apellido. No necesitas ponerte a la altura a esa gentuza. Es que tú no sabes. No, que no sé. Eres una irresponsable. No, no conocía esa parte de ti. Antonio, las mujeres... Las mujeres, que están más pendientes de sus hijos. Y muchas de ellas los tienen llenos de mocos y pasando hambre. Pues precisamente por eso están ahí. Porque pasan hambre. Pues que trabajen. Ellas y sus maridos. Están buscando la ruina de nuestros negocios. Antonio, tú no lo entiendes. No las has visto. No has conocido a ninguna de ellas. Ah, que tú sí, que lo olvidaba. Eres una alma caritativa. ¿Sabes una cosa? No hay ninguna diferencia entre el amor de una madre y otra. Lo único que nos diferencia es tener o no tener dinero para darle comer a nuestros hijos. Yo haría lo mismo si algún día les faltase el pan. ¿Me harás el favor? Carlos, para aquí, la asociación de dependientes. Tengo que tratar un tema. Y tú, espérame. No está la ciudad como para paseos. Pero... Luego hablamos. Tengo cosas más importantes. Buenas noches. Veo que ya estáis convocados. Lo que está pasando es muy grave. Esas mujeres tienen razón. Esas mujeres o quienes quiera que estén detrás de ellas para armar todo este alboroto. ¿Qué detrás por aquí? Quiero conocer vuestra postura. ¿Qué pensáis de todo lo que está ocurriendo? Y sobre todo, ¿qué vais a hacer al respecto? Pues mira, Antonio, me parece que la mujer está en lo cierto. Mal camino tomáis. si pensáis abandonar vuestros trabajos por una absurda rebeldía. La ruina de nuestros negocios os llevará al paro. Os recomiendo que recapacitéis por el bien de los que os damos de comer y por el bien de vuestras familias. Entonces, ¿qué nos propone? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados? ¿Que no luchemos por lo que queremos que es justo? Os propongo que no hagáis nada. Y mañana acudáis a vuestros puestos de trabajo. Nada más. Muelle Heredia ¡Sinvergüenza, hijos de vuestra puta nación! ¡Guardia sinvergüenza! ¡Nos tenéis pasando hambre, cabrones! ¡Y ahora no nos dejáis ni protestar! ¿Qué hace, Pepa? ¡Ellos me han echado a patar! ¡Y solo los voy a asustar! ¡No tiran piedra! ¡A ver, quince los huevos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hago en todo! ¡Staca! ¡Atención! ¡Preparamos carga! ¡Listo! ¡Fuego! 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 Poco después, Asociación de Dependientes de Málaga. Carlos, ¿Aquello es un bando? Parece que sí. Voy a ver qué dice. Tenga cuidado, señora. Su marido le ha dicho que es que eres tío. No se preocupe. Lo leo y vuelvo. Francisquito, estás como un flaco. Aunque no es pa' menos. Te vas a condenar de por vía a una sola mujer. Pero es que es la más guapa, Ricardo. Eso no te lo voy a discutir. Mira, hay un bando del gobernador. ¿Qué pone? Pues... A ver, que vea. ¿Qué? ¿Prohíben las reuniones de más de tres personas en la calle? ¡Clausuran los locales de las sociedades obreras! ¡Incursado! ¡Incursado! ¡Fuego! 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 En este episodio has escuchado las voces de Lourdes Herrero como Rosita, Teresa Larcón, Paquita, Alicia Acosta, Carola, José Meléndez, Gobernador, Jesús Criado, Antonio, María del Carmen Guerrero, Pepa, Miguel Flames, Felipe, Miguel Muñoz, Juan Manuel, Salvador Berrocal, Francisco, Pilar Martínez, Concepción, Jesús María Roa, Anselmo, Mari Carmen Castillo, Dolores, Miguel Martín, Ricardo. Un guión de Juana Torrijos, banda sonora Miguel Ángel Vera, el Argonauta. Montaje, Loli Rubiales. Diseño gráfico, Rocío Santos. Ayutante de dirección, Rafi Virella. Dirección, Alejandro Blanco. Podrás encontrar todo el reparto y materiales adicionales en ondacolor.org barra la revuelta de las faeneras. Este audiodrama es posible gracias al apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y a Acompaña, Catering para Colectividades. Y en el próximo capítulo... Hoy quiero pediros disculpas porque mi voz está rota, quebrada por el dolor de perder a una vecina. Te quiero. Qué galán estás. ¿Quieres algo? Bueno, oye, dile al que se calle. No podemos hacer nada. Pero tú eres senador. Llevas días sin ir a casa a dormir. Bueno. A consolar a mi hermano y a partirle la boca al Francisco ese. He ido a la marquetería y estaba cerrado. ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué no ha venido? Pero no perdamos la esperanza. Esta mañana se ha despertado y ha preguntado por sus hijos. ¿Puedo verla? Hoy la dejaremos descansar. Tampoco es bueno que reciba noticias del exterior. Prensa de Madrid. ¿Y qué se nos habrá perdido a nosotras en Madrid? Que lo lea. Por algo lo habrá traído la señora. Lea. Lea este párrafo de la página 9, por favor.